Pero, yo te dije todo claro ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Lo que pasó fue sin previo aviso Esa no hay nada que yo me hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama Que quiere tenerme en su cama Oye, mi dama Échale la culpa al Diggie Drama Que lo nuestro fue el fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J Bal, baby, el resto tú lo sabes Pau, puu, puu, puuỳa Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo vertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer De business, de negocio socio, J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin